Si es que salen matando Resucitando, resucitando Si es que salen a golpe porque están cuidando que los señores Sigan siendo traidores con despapajos y sin resquemores Pero no tienen prisa los tambores cercanos Corazón de la gente resucitando, resucitando Corazón de la gente Corazón solidario Corazón, corazón insurgente resucitando, resucitando Ellos dicen que somos los insurrectos, los renegados Que batimos cualquiera buscando greca contra esos santos Pero no tienen prisa los tambores cercanos Corazón de la gente resucitando, resucitando Si les cabe el discurso también repiten que somos brutos Y que es muy desprolijo llevarnos de hijos al primer mundo Pero no tienen prisa los tambores cercanos Corazón de la gente resucitando, resucitando Que no crea que no crea que no crea que no crea que es cierto que venga afuera y se quede un rato Ya verá como el viento pega a la vuelta y los tira al mazo Pero no tienen prisa los tambores cercanos Corazón de la gente resucitando, resucitando Corazón de la gente Corazón solidario Corazón, corazón insurgente resucitando, resucitando Pero no tienen prisa, corazón insurgente resucitando Corazón una gente resucitando, resucitando